Y alias como tu belleza es natural No necesitas maquillaje ni pintura para causar sensación Radical y el bonito te lo dicen de corazón Por eso tu le robas la calma que a la cualquier varón Ya le eres caliente y tan brillante como el sol Todos los hombres de esta tierra te quisieran tener Tu eres la envidia de cualquier otra mujer Quisiera saber que es lo que esta pasando Al verte todos los dias por la calle modelando Manes con su mujer sin disimulo están mirando Al ver cuando caminas que rico lo estas meneando No pude creer lo que yo estaba mirando Al verte pensé que yo estaba soñando Hasta llegue a creer que yo estaba alucinando Pero al acercarte yo fui reaccionando Ya le estas caliente escucha bien este consejo Si uno te trata mal de una vez tienes que correrlo No le pares bola que ya se va a sentir poderoso Y tu sabes que enseguida puedes conseguir otro Por eso tu le robas la calma que a la cualquier varón Ya le eres caliente y tan brillante como el sol Todos los hombres de esta tierra te quisieran tener Tu eres la envidia de cualquier otra mujer Claro que si yo Amanece de tu can solo por verte a ti Chicas envidiosas se quieren morir No hay piropo pa' ellas todos son para ti Tu no le hagas caso solo te echas a reir Estas acostumbrada que te traten así Y donde tanto que este sucede sabes que van al destino Ya no es un pecado el desearte a ti Hay algo que tu tienes que quiero conseguir Tu cuerpo con el mío yo quisiera sentir Para saber si es verdad lo que imagino de ti Ya te ves bien Tu sabes que eso es así Eres como buena noticia todos hablan de ti Hay muchos que lo quieren y no se atreven a pedir Ya tu sabes que eso es así Por eso tu le robas la calma que a la cualquier varón Ya le eres caliente y tan brillante como el sol Todos los hombres de esta tierra te quisieran tener Tu eres la hermira de cualquier otra mujer Firma, modela y muévete sexy Esas son las cosas que me gustan a mi Algunos piensan que te han visto en revistas de otro país Y tantos textos grafos te piden a ti Tu tienes algo que me vuelve loco a mi Y si tu me lo das a nadie le voy a decir Por eso tu le robas la calma que a la cualquier varón Ya le eres caliente y tan brillante como el sol Todos los hombres de esta tierra te quisieran tener Tu eres la hermira de cualquier otra mujer Quisiera saber que es lo que esta pasando Al verte todos los dia por la calle modelando Manezco su mujer sin disimulo estan mirando Al ver cuando caminas que rico lo estas meneando No pude creer lo que yo estaba mirando Al verte pense que yo estaba soñando Hasta llegue a creer que yo estaba alucinando Pero al acercarme yo fui reaccionando Al estar caliente escucha bien este consejo Si no te trata mal de una vez tienes que correrlo No le pares bola ya se va a sentir poderoso Y tu sabes que seguida puedes conseguir otro Por eso tu le robas la calma que a la cualquier varón Ya le eres caliente y tan brillante como el sol Todos los hombres de esta tierra te quisieran tener Tu eres la hermira de cualquier otra mujer Claro que si Maneceres tu can solo por verte y a ti Chicas envidiosas se quieren morir No hay piropo pa ella todos son para ti Tu no le hagas caso solo te echas a reir Estas acostumbrada que te traten asi De tanto que te sucede sabes que van a decir Ya no es un pecado el desearte a ti Hay algo que tu tienes que quiero conseguir Tu cuerpo con el mio yo quisiera sentir Para saber si es verdad lo que imagino de ti Ya te ves bien Tu sabes que eso es asi Eres como buena noticia todos hablan de ti Hay unos que lo quieren y no se atreven a pedir Ya tu sabes que eso es asi Por eso tu le robas la calma que a la cualquier varón Ya le eres caliente y tan brillante como el sol Todos los hombres de esta tierra te quisieran tener Tu eres la hermira de cualquier otra mujer